Pimpolina, la clon soñadora y siempre inquieta, celebra 40 años ininterrumpidos de hacer reír y pensar a niños y adultos de México, Estados Unidos y Centroamérica. Son 40 años de hacer reír a niños y adultos, 40 años de hacer diferentes espectáculos, en cada espectáculo es una aventura diferente, pero se han mantenido las características del personaje, que de todas maneras el personaje ha ido madurando y evolucionando. Andrea Christian Sen es una artista especializada en el género cómico, con un depurado estilo de humor, sutil y refinado, que combina la comicidad con la poesía. En entrevista con Otimex, Pimpolina habló de su éxito. Yo creo que la base del éxito del personaje tiene que ver con que conecta muy bien con el público, sobre todo con los niños. Adhieren inmediatamente a lo que sea que el personaje haga y proponga. Y tal vez en esto creo que tiene que ver esto de lo que muchas veces se ha hablado, de que el trabajo del clown siempre conlleva una gran honestidad en el escenario. Y creo que los niños perciben esa honestidad a todo trance. En el marco de esta celebración, Andrea Christian Sen cuenta con un programa de festejos, donde invita a toda la familia a su reciente obra, Delirium Polium. Delirium Polum se presentará el sábado 26 y domingo 27 de enero a las 12.30 horas en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque. La entrada es gratuita. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de José Luis Leone, Notimex.